Carlos García González, diputado federal por el Distrito 4 con cabecera en Matamoros-Tamaulipas, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para informarles cuáles son las reformas más importantes que se discutirán en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura actual, que inicia este próximo sábado 1 de febrero. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en un hotel de la zona centro a las 9 horas, García González hizo una reflexión de lo que se aprobó el año pasado, pues hubo temas importantes como la reforma fiscal, que de alguna manera está impactando desafortunadamente de manera negativa a la economía, sobre todo de la región y de la franja fronteriza. El diputado federal también aprovechó la reunión para dar una perspectiva de cómo pinta la economía para este 2014 y el trabajo que hizo en el periodo de receso, durante el cual presentó varios puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente. Quien cuenta también con experiencia en materia de comercio exterior, siente que es una buena manera de arrancar el año con los organismos empresariales de Matamoros, quienes se manifestaron contentos por la manera como está llevando Leti Salazar al municipio. El diputado comentó que el martes 28 de enero Matamoros cumplió 188 años de fundación y siempre está caracterizado por ser una ciudad pujante. En ese sentido, su mensaje fue dirigido a que seguirá luchando para que Matamoros siga siendo una ciudad con gente de empuje y que desean que salga adelante, que sea una ciudad progresista, que le pueda dar oportunidades no nada más a ellos, sino a sus hijos, que son por los que todos están trabajando. Informo por la voz, Gabriel García.